Hoy vengo en peinado coreano Así a la mitad ¿Se han dado cuenta que en Corea está como muy de moda este peinadito de en medio? Ustedes disculpen el cabello Vamos a comenzar No dejen que venir Pues nada, yo soy Shiro Esto es Shiro Noyume y esto es un capítulo más de chisme coreano Y el chisme que les traigo hoy está buenísimo Oigan, antes de comenzar con el video Quiero decirles algo Vean los videos completos Y no quiten los anuncios que pone YouTube en mis videos Vean los completos, no sean gachos Porque de ahí sale para pagar el internet Y para que yo tenga internet y esté buscando noticias para ustedes Y para que yo les traiga chisme coreano, no sean gachos Dicho eso, no olviden suscribirse al canal Estamos a nada de llegar a los 200 mil suscriptores Espero por fin llegar a los 200 mil antes de que termine el año Activen las notificaciones y síganme en redes sociales Ya saben, no se los tengo que decir Así que pues nada, vamos a comenzar con el video del día de hoy Pues nada Tiffany Young de Girl Generation Dijo, ¿saben qué? Les voy a decir qué pasó con mi papá Porque es que nos separamos Y cómo es que me afecta todo este problema que está sucediendo Si tú no sabes de qué estoy hablando Girl, te estás perdiendo de un chisme buenísimo Resulta que hace algunos días Salió un hombre de allá de por Asia De alguno de esos países Da un comunicado y hace una demanda al gobierno Pidiéndole que busquen al papá de Tiffany Young Porque en 2007 Este señor pidió dinero prestado A nombre de Tiffany Young Bueno, no a nombre Pero sí le dijo al señor como que Oye, yo tengo una isla famosa Canta en un grupo de K-pop No sabes Son las reinas lo más tops Ahorita la están dando cabroncísimo Préstame dinero Luego te lo pago No seas mala onda Algo así me imagino yo que le dijo Y resulta que por más que se lo pedía No se lo pagaba Y la última vez que tuvo contacto con él Fue en 2008 Y a partir de ese momento Se lo trago a la tierra Ya no supo nada más de él Entonces Él dice que se cayó un tiempo Por respeto Y también porque actualmente Según esta persona Estamos en un momento En el que ya no es tan difícil Hablar acerca de los conflictos De una persona Que tiene una vida pública En este caso de una cantante Este tema Obviamente lo tomaron Los medios de comunicación coreano Hicieron toda una nota amarillista Y sale Tiffany Young Que ahorita está en Estados Unidos Y a través de su agencia Da un comunicado Diciendo Saben que Yo y mi papá Hace mucho tiempo Hace más de 7 años Que estamos separados Por mucho tiempo Le aguanté muchas cosas Pagué sus deudas Con tal de no causarle problemas A las demás miembros De Girl Generation Así que Pues nada A continuación Te voy a dar toda la nota completa Para que te enteres bien De todo lo que pasó Pero Ya volvemos con mi opinión La integrante De Girl Generation Tiffany Ha captado La atención del público Luego de informarse Que su padre Fue acusado de fraude Recientemente Una persona Acusó públicamente Al padre de Tiffany Young Integrante De Girl Generation De haber hecho fraude Al pedirle dinero prestado Y nunca devolverlo El préstamo El préstamo Según esta persona Fue realizado En 2007 Y la última vez Que pudo contactarse Con el acusado Fue en 2008 Tiffany A través de su agencia Emitió un comunicado Donde reveló Que ella y su padre Habían tenido Una relación Muy complicada Y en varias ocasiones A pesar de no frecuentarse Ella tuvo que pagar Deudas Y obligaciones Que su padre Había adquirido Debido a sus problemas Asimismo Dijo que en muchas ocasiones Del pasado Ella aún siendo parte De Girl Generation Había resuelto Muchos problemas Que su padre Había causado Aun cuando ella Desconocía Como los había adquirido También reveló Que su padre Actuaba sin que Ella lo supiera Y preocupada Por las demás miembros A quien ella ama Y para no causarles Problemas Accedió muchas veces A pagar las deudas De su padre Porque él La presionaba Por eso Hace más de 7 años Que ella Y su padre Rompieron su relación Y cada uno Decidió seguir Con su vida Por separado Ella se disculpó Con la persona afectada Pero claramente Con este mensaje Dejó muy claro Que ella no es responsable De los problemas De su padre Y que evidentemente Se está deslindando De esta situación Y la verdad Es que muy bien Por Tiffany Ella ha estado Trabajando duro Para poderse abrir Paso en la música Después de que Se salió De SM Entertainment Que creo que Se está abriendo El paso Muy cañón Y le está costando Muchísimo trabajo Abrirse el paso En la música Como para que ahora Venga un problema De su padre Del cual ella misma Dijo que ya no tiene Contacto con él A quererle como Manchar eso Que está teniendo Obviamente los coreanos Se le fueron Encima Ya saben No desaprovecharon La oportunidad Para recordar Eso que pasó Hace años Volverlo a sacar Y decir como que Ay se lo merece Que es una hija Malagradecida No señores La señorita Tiene el derecho De decir Saben que Él se buscó La deuda Él se buscó Ese problema Que lo resuelva A mí no me vinculen Con mi padre Que no lo dijo De esa manera Pero es como Se traduce El mensaje Que dio a conocer Y la verdad es que yo Muy bien por Tiffany La apoyo Porque es una luchona La bendición Que le vaya muy bien Y que siga ganando Como siempre Otro tema Del que les quiero hablar Es que EXO Yo sé que no he hablado De EXO mucho En este canal últimamente Pues resulta que EXO Ha revelado El primer teaser De su próximo Video musical Que se llama Love Shot Que va a ser el tema De promoción Del álbum Repage Que se llama Love Shot De su anterior álbum Así que A continuación Toda la historia Por otro lado EXO Recientemente reveló El concepto Que tendrá En su próximo lanzamiento Love Shot Que es el álbum Repage De su anterior álbum Don't miss Up my tempo Love Shot Será un álbum De 11 canciones Incluidas En el anterior álbum Más 4 canciones nuevas Love Shot Trauma White Y la versión china De Love Shot El álbum Será revelado El día 13 de diciembre Y para ello EXO Ya dio a conocer El primer teaser De su próximo video musical Y oigan Jenny De Blackpink Ha demostrado Que ella solita puede Que ella solita También puede lidiar Con la fama Y que tiene mucho potencial Pues ahora Su video musical Para solo A solo Lo 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 Sumó 100 millones De vistas En menos de un mes Literal En menos de un mes Todavía no se cumple El mes de que salió El video musical Y ya tiene 100 millones De vistas Bravísimo Por ella Y pues bueno Chingús Hasta aquí el video Del día de hoy Oigan Me dio mucha emoción Verlos Bueno no verlos Pero grabarles Ya yo de frente En la cámara Porque yo extrañaba esto O sea Esto de la cámara También tiene su chiste Gracias por ver este video Recuerden que se pueden suscribir Acá abajo hay un botoncito rojo Que dice suscribirse Activar las notificaciones Seguirme en redes sociales Ya saben Twitter, Instagram Facebook Twitter e Instagram Son mis dos redes sociales favoritas Por ahí siempre comparto información Les comparto De lo que normalmente hago Tengo un canal De noticias de BTS Por si tú eres fan de BTS En la caja de descripción Te dejo el link También el link A mi canal de blogs de viajes Voy a estar subiendo Como algo similar A lo que hago en este canal Pero De viajes Y de cosas como Menos Kpoperas Allá menos de Corea del Sur Así que espero Y me apoyen por ahí Y pues nada Recuerden que yo soy Shiro De Shiro no Yume Esto fue un capítulo Más de Chisme Coreano Compartan este video Con el hashtag Chisme Coreano Y pues nada Nos vemos Hasta el próximo video Bye